Hemos evaluado eficazes de dos dosis del programa 0-2, que correlacionan, que es 61% y correlacionan un nivel de inmunidad en 60 y tantos por ciento de los niveles. Bien, nosotros estamos hablando de que nosotros esperamos una eficaz alta con la tercera dosis porque en el caso de la tercera dosis hay un 96% de personas que correlacionan con una alta inmunidad. Pero no podemos afirmar que esas personas están protegidas del programa. Bien, estamos hablando de una prevención y esa prevención tiene un nivel importante de aproximación. Por lo tanto, no estamos informando hoy la eficacia del esquema de los dosis sobre el programa 0-2 y sobre el programa plus. Es importante que lo paren. Bien, estamos diciendo que nosotros tenemos la prevención de que un 62% de eficacia es demostrado de los dosis sobre el programa 0-2. Nosotros esperamos que haya un incremento importante. Ya habíamos dicho, en los dosis 85 y los 95 es lo que esperamos. O sea, no se animamos a ver después. O sea, no se animamos a ver después.